Así es, toda la historia de Pokémon Legendas Arceus en 10 minutos O Pokémon Legendas Arceus, si quieres verte fino ¡Pero qué bonitos! Son los gráficos de PlayStation 2 Ok, tenía que empezar por el meme Pero como ya he dicho antes, ¿cuántos de nosotros no nos gustaría que un día nos tragara un agujero negro? O nos atropellara Camión Chan Y de repente aparecer en un mundo donde existen los Pokémon Y así nosotros dedicarnos a explorar aquel vasto mundo en compañía de nuestros queridos amigos Pokémones Como no les gusta que les digan Pokémones a los cuales esclavizaríamos para hacer combates aunque ellos no quisieran Y que utilizaríamos a nuestra conveniencia para distintas tareas ¡Pero amigos Pokémon, eh! Pues bien, en Pokémon Legendas Arceus realmente viviremos esa experiencia Y hoy te voy a contar toda su historia Pero antes de eso no olvides suscribirte para llegar a 6 Pokémones de suscriptores Sígueme en todas mis redes sociales y mi canal de directos Y recuerda que una gran forma de apoyar mi contenido Es comprar las playeras oficiales de God of Coffee en NiñoGamer.com De todo lo que acabo de decir, link en la descripción Y ahora sí, inicia nuestra Pokéaventura Y toda esta historia inicia... Cuando Dios te habla de frente En serio, eso sucede Recordemos que en el lore de Pokémon el famoso Arceus es Dios Ah sí, que Arceus nos habla y nos dice que le mostremos nuestra cara y que le digamos nuestro nombre Pues si eres Dios ya deberías de saberlo, ¿no es así Arceus? Pero bueno, nos dice que nos mandará al mundo Pokémon Y que lo volveremos a ver cuando los capturemos a todos Así vemos como nuestro personaje está volando en un lugar vacío Y el güey lo único que le importa es su celular El cual por algún motivo Arceus decide poseer Y con eso empieza este Isekai Coffee, Coffee, yo no soy Otaku, yo me baño, ¿qué es un Isekai? Muy buena pregunta mi estimado Carlitos Dominguero Un Isekai es cuando por algún motivo, razón o circunstancia Generalmente porque te atropella un camión Terminas en otro mundo donde puede existir la magia, los demonios, las dragonas chichonas Y cualquier fantasía rara que te imagines Generalmente todos piensan que se convertirán en el protagonista Mamalón Pero apuesto que serían unos NPC o un personaje que se muere en el capítulo 1 Así que en efecto, nuestro protagonista es alguien de otro mundo que llegó al mundo Pokémon Muchos dicen que este es el protagonista de Diamante y Perla Cinco años después de ganar la liga Pero me gusta más lo del Isekai Pero bueno, nuestro compa, o chica, depende de lo que hayas escogido Despierta y se encuentra con un Boomer que no le sabe a los refranes Y que está medio wey con los Pokémon Así que tienes que ayudarle a capturar a los tres iniciales Pero también te encuentras con tu celular El cual, como dije, fue poseído por Arceus Y ahora tienes cobertura móvil con el otro mundo Y demás cosas convenientes para la trama del juego Así que le ayudamos al Barbas a capturar los Pokémons Y con una extraña tecnología bastante avanzada hasta para nuestra época actual La cual sirve para reducir el tamaño de esos monstruos y meterlos en una Pokébola Pues con eso capturamos a los tres iniciales Aunque al final solo vamos a terminar escogiendo a uno de esos tres Bien, el viejito nos dice que si le ayudamos a capturar a todos los Pokémons Y como nosotros no tenemos nada mejor que hacer Porque, pues no mames, estamos en otro mundo y necesitamos techo y comida Le decimos que Simón, nosotros somos su gallo Así que nos lleva a Pilla Jubileo Un lugar donde manda el equipo Galaxia ¿Quiénes serán los malos en la cuarta generación? Y acá el Boomer nos presenta con Selena Quien dice, ah mira, tienes 15 años Edad suficiente para trabajar Ah, bueno, pues llego a otro mundo y ya tengo responsabilidades De ser así, mejor me quedo en mi casita Donde tengo internet y existen los videojuegos En fin, el Boomer nos invita una carnita asada Y acá conoceremos a nuestra rival Y también a un viejito que está más viejito Acá nos dan casa donde tus zapatos desaparecen de un momento a otro Y nos tenemos que ganar el favor del equipo Galaxia Si queremos que no nos manden fuera de la villa Aquí conocemos al Sintio Completamos unas misiones Y conoceremos al Bigotes Es decir, nuestro jefe El que paga nuestro salario de nuestro nuevo obligado trabajo Y a partir de estos momentos tendremos que recorrer Todas las regiones del lugar Para enfrentar a unos Pokémones Que conoceremos como los Pokémon Señoriales Quienes al parecer están descontrolados Gracias al poder de la grieta que nos trajo al ese mundo También aquí conoceremos a los clanes Diamante y Perla Los cuales cada uno adora a una deidad diferente Es decir, Dialga y Palkia Que son los Pokémones legendarios de la cuarta generación Y entre todo el bonche de nuevos personajes Que conoceremos Los únicos que importan son El Papucho de Adamás Y a la que le fue peor con la R34 La famosa Nakara Suena mejor Irida Ambos líderes de sus respectivos clanes Así que ahora nos tocará jugar al Call of Duty Porque nosotros tenemos que echarle unos polvitos mágicos A estos Pokémons dorados Para así tranquilizarlos Y recibir como premio unas tablas que no sirven para nada Y básicamente ese será nuestro objetivo en todo el maldito juego Conocer gente nueva Encontrar un nuevo Pokéveículo Luchar contra el Pokémon Señorial Y obtener una tabla También nos encontraremos otro viejito que viene de otra época Pero... Nada más no aporta mucho a la trama de nuestro personaje De hecho... En ningún momento nos contará nada de cómo era la vida de nuestro protagonista Y este ni se ve con intenciones de regresar a su dimensión Pero aún así conseguimos todas las Pokémonturas Un chingo de tablas que no sirven para nada Y nos hacemos cargo de todos los Pokémones Señoriales Con lo cual nuestro jefecito Bigotón nos dice que somos los mejores Y que qué sería de ellos si nunca hubiéramos llegado a ese lugar por esa grieta dimensional Así que nos pichan una carnita asada Pero... La grieta dimensional se vuelve más grande Y nuestro jefecito que nos dijo que éramos lo más chingón del mundo Ahora nos echa la culpa de todo Y nos expulsa de la villa en una de las escenas más dramáticas Donde todos nos juzgan solo por venir de otra dimensión Y ahora que estamos desterrados El único que nos da techo es el buen Cintio Mira qué buen amigo el rubio este, ¿eh? Y mira qué casualidad que conoce a alguien que sabe cómo cerrar aquella grieta La cual es una tipa que parece una bruja que nos dice ¿Quieres cerrar la grieta? Facilito, papá Te haces una cadenita acá con el poder de tres Pokémones chaparritos y listo Y así de fácil creas la cadenita Así que te diriges al monte donde te encuentras al viejito bien viejito que te preparaba tu carnita asada Y el cual resulta que es un ninja estilo Kakashi Contra el que nos tenemos que enfrentar Y también nos tendremos que enfrentar al bigotes que quería cerrar la grieta Pero el menso no llevaba la cadenita de la rosa de Guadalupe Así que llegando al sitio tenemos que enfrentar a los Pokémones legendarios Y usando una Pokébola más chingona logramos acabar con todo esto Haciendo desaparecer la grieta y... Pues supongo nos quedamos atrapados en esa dimensión ¿no? Pues no, ya que en el postgame Es decir, el juego después de haberlo terminado El Cintio nos pide nuestra ayuda para conseguir todas las tablas que no sirven para nada Porque pues aparentemente sí sirven para algo Y bueno, el Cintio es un buen amigo Nos ha ayudado toda la aventura Y hasta nos dio techo donde vivir Obviamente vamos a confiar en él ¿No es así? No es como si nos fuera a traicionar ¿verdad? Pues sí El Cintio nos estuvo utilizando todo este tiempo Y nos revela que él es el causante de la aparición de la grieta Es decir, que por su culpa estamos ahí Y eso lo hace bueno ¿no? Nos sacó de Latinoamérica para llevarnos a un mundo donde los Pokémon existen ¿Qué genial es el Cintio? Pero no, en el contexto de este juego Cintio es el más malo malote malito de este juego y de toda la historia Y quiere rehacer el mundo gracias al poder de Arceus Así que debemos de enfrentarlo Y el desgraciado tiene al maldito Pokémon Gelatina S Y lo tiene en su forma... No me acuerdo cómo se llama Forma sin patas Así que pues no nos queda de otra más que derrotar al Cintio Y con eso conseguimos una flauta más chingona Así que si juntamos a todos los Pokémon Que fue lo que nos dijo Arceus que hiciéramos desde el principio Podemos llegar a su dimensión y enfrentarnos a él Y al derrotarlo pues dirás Ok, ya, mucho Pokémon Regresame a mi dimensión donde existen los memes El anime y hasta puedo tener una novia virtual Pero el Arceus te dice ¿Sabes qué? Te dejo una parte de mí en tu equipo Pokémon Y te quedas en este mundo para siempre ¡Fin! Y pues no sé si es un final malo o es un final feliz Depende de cómo lo quieras ver Pero bueno Quiero agradecer a los hermosos miembros del canal Y en esta ocasión quiero agradecer y mandarle un enorme saludo a Mono Nightmare Showcase Quien ha hecho el super gracias más histórico de la historia de mi canal De verdad, muchísimas gracias Y bueno, les recomiendo alguno de los videos que se muestra a continuación Y dicho sea esto ¡Ven!